Y a su vez es un fenómeno único, una singularidad, como decía Luciano, acerca del origen del universo entero, pero después hay que pensar en el origen de la vida misma, algo único, singular, que no se ha detectado en ningún otro cuerpo del espacio hasta ahora, pero nosotros tenemos otra información especial que nos dice que sí hay otros seres vivos en otros mundos. ¿Se acuerdan que Elena White fue llevada a uno de esos mundos y después no se quería venir? ¿No? Y seguro que nos hubiera pasado todo lo mismo, de tan hermoso que será y que es. Así que el origen de la vida es un problema muy, muy, muy importante para todos nosotros, no solo científico, sino también filosófico y, por supuesto, hay muchas personas investigando cómo se habrá originado la vida. Cuando hablamos de la vida misma, esto según un bioquímico adventista llamado Javor, de apellido Javor, él nos decía que esto es algo sumamente raro, un enigma, por las siguientes razones, él dice, las investigaciones de Redis, Palanzani y Pasteur, y ya vamos a ver en un minuto, mostraron en forma conclusiva que la vida no podía originarse espontáneamente de materia no viviente. Eso fue hace unos 200, 300 años atrás. La segunda razón es porque el sistema solar está tan aislado en el universo que la vida haya provenido de otro lugar, está más allá de lo plausible o lo posible. Aunque, después vamos a ver, hay personas que piensan que esa es una buena explicación. Los experimentos no han podido generar vida de materia no viva, y han habido varios experimentos, ya vamos a ver algunos. Los científicos no pueden restaurar a la vida organismos muertos. Eso es cuando están, por ejemplo, los seres humanos con muerte cerebral, ¿no es cierto?, y ya no se pueden revivir. Por ahí se pueden revivir algunos que han dejado de respirar y corazones que han dejado de latir, pero una vez que están muertos no se pueden revivir. Y también un análisis de la esencia de la vida revela que no se pudo haber originado espontáneamente en ningún lugar. Así que esto es un enigma. Para la ciencia, para todos nosotros, o las personas que estamos vivas, pensamos, bueno, ¿y cómo se originó la vida? Nosotros los cristianos, por supuesto, tenemos una buena explicación, pensamos que es muy buena, y ustedes van a ver ahora, más adelante, que la evidencia justamente apoya esta idea que nosotros tenemos, que viene de la palabra de Dios, que está en la Biblia, ¿no es cierto? Lo que no sabemos es cómo definir qué es la vida misma. Lo que sí sabemos son las características de la vida. Hay una complejidad tremenda para todas las reacciones químicas, las maquinaria biomolecular, de las cuales yo les hablé anoche un poquito, y ustedes vieron alguna de estas maravillas. Y resulta ser que por más simple que sea la vida, el organismo más simple que se conoce vivo hoy, que es una bacteria muy, muy pequeña, es sumamente complejo, muy, muy complejo. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Es posible que la vida se haya originado por sí sola, por un proceso natural, o sea, por aviogénesis? Y vamos a ver lo que los científicos dicen, y ver si eso que dicen tiene apoyo experimental, o apoyo en los datos, en los experimentos que han hecho, o no. Y por qué importa, qué es lo que yo creo al final, ¿no es cierto? ¿Será que eso es importante? Bueno, una cosa es cierta, todos los seres vivos tienen los mismos componentes químicos. Y resulta que cuando se pregunta a la gente en general, y acá hay dos encuestas de Estados Unidos, 2006, dos encuestadoras de los medios, fíjense qué interesante que la mayoría de los norteamericanos, acá se encuestaron mil personas en un caso, casi 500 en el otro, la mayoría dice, Dios tiene que haber creado a los seres humanos, porque les preguntaban cómo se originaron los seres humanos. Y la mayoría, fíjense ese cuadro, esos cuadros anaranjados, son la mayoría que creen que Dios creó hace menos de 10.000 años, y eso es lo que creemos nosotros justamente de la Biblia, a partir de la Biblia. Después el rojo es Dios creó, pero la evolución se encargó de desarrollar los distintos tipos de seres vivos hasta llegar al hombre. Y después el azulcito claro es los que dicen, no, Dios no intervino, y se desarrolló la vida por un proceso puramente natural. Pero fíjense qué curioso, que la mayoría dice que Dios es el creador de los seres humanos. Pero el problema está, y bueno, ¿y qué pasó con los otros organismos? ¿Evolucionaron y Dios creó al hombre? ¿O cómo es? ¿Será que Dios creó todos los seres vivos? Hasta las bacterias mismas, ¿no? Y el modelo que... Y bueno, los científicos en sí, esta es una investigación que se hizo una encuesta con científicos comunes y científicos famosos. Y fíjense que los científicos en general, mil científicos encuestados, decían en 1914, en 1934, y en el 96 y 98, decían en las barras azules, decían Dios no existe. Así que la vida tuvo que surgir por sí sola. Y fíjense, las columnas rojizas son de los científicos más famosos que hay en Norteamérica. Y fíjense qué triste, que hay un rechazo mayor que los otros científicos, un rechazo de Dios. No creen que Dios exista o que haya intervenido en el origen de los seres vivos. Bueno, así que ese es un problema. Pero como dice un famoso creacionista, Henry Morris, dice la evolución es seguramente una religión. En el sentido completo de la palabra. Es una cosmovisión, una filosofía de la vida y el significado, un intento de explicar el origen y desarrollo de todo, desde elementos hasta galaxias, hasta la gente, sin la necesidad de un creador omnipotente, personal y trascendente. Y entonces ahora vamos a ver, bueno, ¿será que creer en el origen natural de la vida es realmente algo científico o realmente no hay evidencias tan claras para pensar que esto podría ser así? Y entonces si no hay evidencias, como dice Morris, bueno, ¿entonces qué es? ¿es una comprobación científica o es especulación o suposición, como decíamos anoche? Cuando no hay datos que lo apoyen. Entonces para eso, para creer en eso, hay que tener fe. Por eso dice él, la evolución es como una religión. Si no tenemos los datos, ¿qué hacemos? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros decíamos, nosotros como cristianos, pensamos que hay que partir de lo básico, que es la palabra de Dios, la revelación y la inspiración. Y entonces, tengamos en mente, acuérdate de tu creador. Y los primeros versículos de la Biblia, que empiezan con, en el principio, creó Dios todo, ¿no? Creó los cielos y la tierra y después acá en la tierra, creó la vida. Bueno, esta puja entre el naturalismo y el creacionismo viene de hace mucho tiempo atrás y por allá por 1700, todos o la mayoría eran creyentes, creían en la Biblia, creían en la creación, pero surgieron algunos postulando la idea, pero no será que en estos rincones de la ciudad donde hay mucha basura y aparecen ratones y otros bichitos, no será que esos bichitos surgieron por, espontáneamente, en forma natural, de la nada así surgieron. y eso se lo llamó generación espontánea. Y entonces aparecieron estos científicos, primero Reddy y Spallanzani, en 1700 y algo, y ellos hicieron un experimento famoso donde pusieron, en un frasco pusieron un pedazo de carne, lo taparon, en otro frasco pusieron otro pedazo de carne, lo dejaron destapado, el de arriba, y entonces vieron a ver qué pasaba. En el que estaba tapado, no surgió nada sobre la carne, pero en el que estaba destapado, surgieron unas larvitas, unos gusanitos, y qué explicación se podía dar para el origen de esas larvitas. Y que una mosca habría entrado por el frasco destapado y ahí surgieron las larvitas de esa mosca, porque después observaron cómo las larvitas se convertían en moscas adultas. En cambio, en el que estaba tapado, no. Así que eso demostraba que no podía surgir nada de la nada, o algo de la nada. Sino que surgieron porque un organismo vivo entró y puso sus huevos, aunque no se veían los huevitos. Así que, bueno, entonces la aviogénesis, o sea, el origen de la vida a partir de la nada, no podía ocurrir, decían ellos. Pero más adelante se descubrieron los microorganismos, las bacterias, y los bichitos bien chiquititos, que no se ven a simple vista, se inventaron los microscopios, y entonces se podían ver organismos muy pequeños. Los que defendían la generación espontánea, o sea, el origen de la vida a partir de la nada, automáticamente, dijeron, ah, bueno, está bien, con las moscas y con los ratones, no, pero con las bacterias, sí. Y entonces eso fue en 1800 y algo, y aparece Pasteur, y entonces hace un experimento famoso, donde, ¿cómo se llamaría ese experimento? Pasteur. Pasteurización, claro, calentó agua, la hirvió, y entonces lo puso en dos frascos, uno tapado y uno destapado. ¿Y qué les parece que pasó? Después de un tiempito, había bichitos microscópicos en el destapado, pero no había nada en el tapado, porque eso es lo que hace a la pasteurización, más o menos, pero al hervir el agua se mueren todos los bichitos. Entonces, en el que estaba tapado, no pudieron entrar de afuera y entonces no se generó ningún bichito adentro. Y así se demostró y la gente de la época aceptó estos experimentos y llegaron a la conclusión de que toda la vida proviene de otros seres vivos que están vivos antes. Entonces, si ya se demostró científicamente que eso, o sea, la vida no podía surgir de la nada por sí sola, ¿cómo es que ahora volvemos a, o los científicos de hoy vuelven a pensar de que la vida se pudo haber originado de la nada por sí sola? ¿Se dan cuenta? Ese es el problema que tenemos. y esto es solamente para mostrar una gran contradicción porque es la, ahí está el experimento, ese punto rojo abajo, es el experimento de Redis-Palanzani, se rechaza la generación espontánea. Después se descubren los microorganismos con los microscopios. Hay una pugna entre los que defienden la abiogénesis y los que defienden la biogénesis. Bio es el origen de la vida a partir de otros seres vivos. Y al final Pasteur derrota la biogénesis y estos científicos que escribieron este artículo en la revista Ciencia y Desarrollo que es de acá de México, me parece que no estaban, no se dieron cuenta de un error grave de su diagrama porque ellos decían avance científico con cada uno de estos experimentos. El último avance fue la derrota de la abiogénesis por Pasteur y el establecimiento de la biogénesis. Todos los seres vivos provienen de otros seres vivos. ¿Y cómo puede ser eso un avance? Bueno, ¿cómo puede ser que ese avance ahora no se tenga en cuenta? Porque miren, ahora en los años 20, 1920, se desarrolló la teoría de Oparini y Jaldán que decían que en un mundo primitivo sin vida de pronto la vida apareció en un charco de agua caliente con las moléculas químicas que se juntaron solitas y llegaron a formar el primer ser vivo. Si todo esto otro fue lo de abajo fue un avance, la derrota de la biogénesis, ¿cómo puede ser que ahora sea un avance que la biogénesis se acepte hoy como algo que pudo pasar? ¿No? Pero bueno, eso es lo que ha pasado en la historia de este debate. Voy a saltear esto. Acá está el diagrama de cómo el naturalismo explica el origen de todo. ¿Se acuerdan del Big Bang que hablaba Luciano anoche? El naturalismo da cuenta de todo. El origen del universo, el origen de los sistemas planetarios, de los planetas y la vida sobre la Tierra. Y ahí están todas las moléculas químicas en el aire y en el líquido formando, llegando a formar las primeras células y los primeros organismos vivos y después hasta allá llegar hasta los animales más sofisticados incluyendo el hombre. ¿No? La cumbre, digamos, de la evolución en este caso. ¿Pero es realmente eso posible? Blaise Sanders dice que el vivir es una acción mágica y como tal a lo mejor nunca lleguemos a entenderla. Y Javor dice la vida como tal no existe. Es difícil explicar qué es. Pero algunos piensan de que es el producto final de interacciones entre miles de productos químicos especiales. Pero ¿y cómo se formó todo eso? Bueno, voy a saltear esto acá. Lo importante es reconocer que para poder vivir los seres vivos realizan una cantidad de reacciones químicas y procesos en sus cuerpos que son bastante complejos. Pero todos están formados por los mismos tipos de componentes decimos orgánicos porque están en los seres vivos como las proteínas, los ácidos nucleicos, las membranas, los ribosomas donde se fabrican las proteínas, energía para poder realizar todo eso y un mecanismo que permita la división o la reproducción de los organismos para que no se acabe la especie cuando se mueren, ¿no? Sino que se reproducen y se mueren los primeros, los progenitores y después sobreviven los descendientes, ¿no? un proceso de división. El problema es que todo esto es muy complejo. Aún así, el modelo naturalista sugiere de que hace miles de millones de años surgieron por un proceso natural las primeras células simples, después aparecieron otras más complejas más arriba, colonias y eventualmente organismos con tejidos, órganos y sistemas y de ahí surgieron todos los distintos tipos de seres vivos que hay. El reino animal, el reino vegetal con todas sus distintas formas en cada una de ellas a través de miles de millones de años y eso es resultado de la teoría darwinista que surgió en los 1860 más o menos. Pero esa es la teoría actual. Ahora, como decíamos hace un ratito, cuando miramos cómo somos y comparamos nosotros humanos con plantas y con otros animales y organismos de una sola célula, resulta que encontramos que los componentes químicos más abundantes son sólo seis. El azul ahí abajo es el oxígeno, el más abundante en todos los cuerpos de todos los organismos. Después el rojo es el carbono, el anaranjado el hidrógeno y después el cuarto que es ese azul que se ve allá arriba es el nitrógeno. Casi ni se ven arriba de todo, casi en la raya del 100% el fósforo y el azufre. Así que fíjense qué interesante que todos los seres vivos comparten en su gran mayoría cuatro elementos químicos. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Nosotros en biología decimos chon. ¿No es cierto? Sí. Y entonces esos cuatro ¿dónde están? Bueno, si nosotros tuviéramos que explicar la evolución química de esas, de los primeros seres vivos, tendríamos que pensar bueno, si están hechos de por lo menos esos cuatro que son los más abundantes, ¿dónde estaría? Bueno, por ejemplo, cuando miramos la atmósfera, ahí encontramos nitrógeno, el más abundante. Después tenemos el oxígeno, después tenemos el carbono y ahí tenemos falta el vapor de agua, ahí está, y eso nos proporciona el hidrógeno y ahora tenemos los cuatro elementos químicos importantes más abundantes en todos los seres vivos. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que de esa materia surjan los seres vivos, las primeras células? Entonces, lo que tendría que pasar es que de lo más simple a lo más complejo, esos elementos químicos se unan para formar moléculas primero simples y después más complejas. Y entonces, ahí podríamos poner, bueno, ahí están las moléculas simples como por ejemplo los azúcares más simples, los ácidos grasos de los lípidos, los aminoácidos de las proteínas y las bases nitrogenadas del ácido nucleico. Entonces, una vez que tenemos esas moléculas simples, ahora podemos formar moléculas más complejas que se llaman macromoléculas como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y una vez que tenemos esas moléculas más grandes, se unirían para formar estructuras celulares, organelos y eventualmente formar el primer ser vivo. O sea que al final terminaríamos con las células. Bueno, como les decía hace un ratito, Oparin y Jaldán, uno en Rusia y otro en Gran Bretaña, proponían de que esas sustancias químicas estarían en el medio, en el mundo sin vida y que se fueron uniendo, 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 hasta que formaron los primeros seres vivos y la energía para unirse vendría de los rayos y los relámpagos que había en el mundo primitivo y las células surgirían en una sopa caliente diluida que estaba en el mundo primitivo. Bueno, ese es el escenario que ellos propusieron. pero después se dieron cuenta que hoy en el aire hay mucho oxígeno que es necesario para vivir y el oxígeno ustedes saben es oxidante y entonces ustedes dejan una banana, una manzana, un poco al aire y después de un tiempo se va oxidando, se va poniendo marrón, ¿vieron? Eso es porque las moléculas se van oxidando. Así que la vida se hubiera destruido con oxígeno en la atmósfera. Entonces se les ocurrió a lo mejor no hubo oxígeno libre en la atmósfera y entonces fíjense la atmósfera primitiva debió ser reductora. Reductora quiere decir que no hay oxígeno pero hay mucho hidrógeno y entonces pensaron a lo mejor mezclando metano amoníaco vapor de agua e hidrógeno con esas moléculas se podría formar el primer ser vivo. Y la hipótesis fue una teoría que surgió que recién se pudo poner a prueba en 1953. Pero bueno, y hoy se acepta como lo que tiene que haber pasado. Así que el modelo naturalista para el origen de la vida es que primero estaba la tierra sin vida, una atmósfera sin oxígeno, se produjeron las primeras moléculas orgánicas simples, después se unieron por un proceso que se llama polimerización, o sea, los polímeros, las moléculas individuales se van uniendo unas con otras y se forman moléculas más grandes. Y después las macromoléculas se combinan para formar las primeras células, protocélulas. y después el sistema se convierte en un sistema vivo. ¿Cómo? Bueno, quién sabe, pero bueno, esa es la idea. Así que veamos estos pasos que tendrían que haber ocurrido y veamos si realmente algo así puede ocurrir. Así que primero tenemos la tierra primitiva, sin vida, atmósfera reductora, ahí están los gases en esa atmósfera con todos los elementos químicos necesarios para los primeros seres vivos y está la sopa primordial, o sea, el líquido donde se van a realizar las reacciones químicas para formar las primeras células. Bueno, ¿qué problemas hay con eso? Bueno, ustedes saben muy bien que hay que protegerse del sol porque los rayos ultravioletas destruyen las células ultravioletas. Ahora, evidentemente si acá estaba la tierra estaba el sol desde que se originó el sistema planetario estaba la tierra y el sol. Desde entonces seguro que vienen los rayos ultravioletas del sol a la tierra. Cuando llega acá a la atmósfera primitiva resulta que hay agua, vapor de agua en la atmósfera los rayos ultravioletas hubieran roto las moléculas de agua y ahí se formaría el oxígeno. Como el oxígeno más pesado se queda en la atmósfera y el hidrógeno que es más liviano se va para afuera de la atmósfera. Y una vez que tenemos oxígeno se forma el ozono. Así que esa capa de ozono nos protege de los rayos ultravioletas. ¿No? Ahora si eso ocurrió entonces quiere decir que desde el comienzo ya había oxígeno. ¿No? Entonces ¿qué quiere decir? Que el oxígeno hubiera destruido las primeras moléculas orgánicas que se estaban formando supuestamente. Ahora bueno y si no había oxígeno los rayos ultravioletas hubieran pasado directamente porque no habría habido ozono y los rayos ultravioletas hubieran destruido todo. Y entonces ¿cómo se forman los primeros seres vivos? Si de cualquier manera que lo miremos se destruyen esas moléculas orgánicas. Ni siquiera alcanzarían a formar nada. Se destruirían. Así que el escenario de la Tierra primitiva con una atmósfera reductora no parece ser algo muy bueno. Bueno pero supongamos que vamos al segundo paso y que bueno de alguna manera las moléculas se pudieron los elementos químicos se pudieron unir y entonces ¿cómo habría sido eso? Bueno en 1953 Miller y Urey de la Universidad de Chicago inventaron este aparato que ustedes ven ahí. Entonces en el aparato pusieron amoníaco pusieron vieron que ahí abajo hay un recipiente de amarillo ahí enaranjado un matraz con agua y lo calentaban y el vapor de agua subía hacia arriba entonces ahora teníamos oxígeno y teníamos hidrógeno del vapor de agua y entonces después allá arriba hay unos electrodos por otra llavecita metían amoníaco por otra llavecita metían hidrógeno y entonces tenían todos los elementos necesarios para juntar esos cuatro elementos químicos y ver si no se podían unir automáticamente por sí solos con este experimento y entonces ¿qué es lo que pasó? Bueno fíjense el experimento duró una semana y ahí se calienta el agua y sube el vapor de agua fíjense y entonces por la llavecita ponían las otras sustancias químicas y eventualmente ¿saben qué pasó? se unieron las sustancias químicas como 35 diferentes sustancias orgánicas simples como los azúcares como los aminoácidos las bases nitrogenadas los ácidos grasos que son de los lípidos se formaron por un proceso natural mejor dicho experimental en este aparato ¿no? y cuando tuvieron esos resultados pensaron ven así tiene que haber pasado en el mundo primitivo los elementos químicos se unieron y terminaron formando moléculas más complejas así que fíjense que interesante como hubo tanto éxito otros también siguieron investigando y en tiempos posteriores se pudieron lograr sintetizar 19 de los 20 aminoácidos que nosotros tenemos en nuestros cuerpos formando las proteínas 19 de los 20 también 5 bases nitrogenadas que son las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos también aminoácidos otros tipos de aminoácidos y polipéptidos y lípidos aparentemente se confirmaba la teoría de Oparini-Haldán pero es un experimento y entonces ¿qué problemas tiene esto? bueno les voy a mostrar esto primero el experimento es artificial así que no sabemos si realmente eso es lo que pudo haber pasado mucho tiempo atrás pero bueno todos los experimentos son artificiales la cuestión es que se produjeron aminoácidos no biológicos hay una cantidad de moléculas químicas que cuando la luz llega se desvía hacia la derecha y otro se desvía hacia la izquierda porque son moléculas como una imagen uno de otro y es como cuando uno se mira en el espejo vieron que ustedes que se ven en el espejo si levantan la mano derecha la imagen en el espejo levanta ¿qué mano? ¿y no es la derecha? pero sí se ve a la izquierda sí exactamente y eso es porque la constitución química de esas moléculas es idéntica nada más que las moléculas están ubicadas en lugares diferentes entonces una es como la imagen de la otra están puestos al revés los elementos químicos bueno sí de la nada no 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 la vida recién sería en el último paso donde todos estos elementos empiezan a funcionar como un ser vivo recién ahí hasta ahora son todas partes sí 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 no eso son todos sustancias inertes sí 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 pero fíjense tuvieron tanto éxito en este en este en este experimento que pensaron que algo así pudo haber pasado pero no se dieron cuenta o sí se dieron cuenta pero pensaron que de todas maneras se formaron los seres vivos que habían estas sustancias no que no es aminoácidos que no están en los seres vivos entonces si se producían automáticamente y caían al agua digamos en un laguito por ahí en la superficie de la tierra primitiva están todos mezclados unos con otros y cómo haríamos para separar los que no se necesitan de los que se necesitan como un proceso natural automático seleccionaría algo que es necesario y desecharía lo que no es necesario imposible pero bueno bien ahí abajo dice se producen iguales cantidades de aminoácidos D y L y azúcar y nosotros solamente usamos los L y azúcares D y L nosotros usamos los D ¿cómo se seleccionan y se separan? imposible porque se unirían estando ahí uno pegado al otro pero bueno esa es parte del siguiente paso perdón así que ¿será que la síntesis esa en el aparato fue algo bueno? me parece la mayoría de los científicos que están estudiando estas cosas ahora fíjense 1991 Scientific American dice la atmósfera de CO2 nitrógeno y vapor de agua no habría conducido a la síntesis de aminoácidos en el mundo primitivo aunque el experimento sugería que sí 95 revista Science la mayoría de los investigadores sobre el origen de la vida desechan el experimento de 53 porque la atmósfera primitiva no se parecía en nada a la simulación de Miller y Urey y entonces ¿por qué aparece este experimento en los libros de texto de biología para explicar el origen de la vida? si hay científicos que creen que no sirve para nada interesante ¿no? pero bueno pensemos que pensemos que se pudo haber formado algo así entonces ¿cuál sería el siguiente paso? bueno tendríamos que tomar los aminoácidos se tendrían que unir unos con otros para formar proteínas ahora así que eso se llama polimerización y Fox un investigador calentó un montón de aminoácidos en un frasco y resulta que después ¿qué pasó? se unieron y formaron cadenitas largas de aminoácidos tal como lo vemos en las proteínas oh entonces algo así tiene que haber ocurrido en lugares donde había mucho calor ¿dónde hay mucho calor en la tierra? es donde hay volcanes entonces pensaron la vida se originó al lado de los volcanes sobre las rocas calientes que calentaron el agua entonces los aminoácidos se pudieron unir bueno y también se formaron cadenitas de nucleótidos los nucleótidos son los componentes básicos de los ácidos nucleicos se formaron cadenitas pero no producen la forma que tienen bueno que estas son las cosas que se tendrían que formar y vamos a las proteínas y les muestro este glóbulo que se ve ahí abajo a la derecha es una proteína fíjense la forma especial que tiene todos los puntitos grises azules rojos son distintos componentes de los aminoácidos y ¿cómo se forma? bueno acá está en el dibujo de la derecha arriba muestra una cadenita a la izquierda de un aminoácido dos tres cuatro aminoácidos pero eso no es todo lo que tiene que pasar se tiene que enrollar primero de una manera después se enrolla de otra manera y eventualmente puede eso ser una proteína o a veces necesitan cuatro unidades de esas para formar otra proteína son distintos niveles de plegamiento de las proteínas que tiene que ocurrir ahora ¿cuán simple es eso? ¿qué diferencia hay entre eso y formar una cadenita simple de aminoácidos? bueno hay graves problemas y acá están los ácidos nucleicos fíjense a la izquierda qué complejo que es y ahí está simplificado los nucleótidos son todas esas cositas que se ven pero así tendría que formarse ahora ¿qué pasó? los experimentos no separaron los aminoácidos que se necesitan de los que no se necesitan estaban completamente mezclados las uniones químicas entre un aminoácido y el otro no eran las correctas los polímeros que se formaron o sea las cadenitas largas no servían para nada ¿por qué? porque la secuencia de aminoácidos es la que le da valor e identidad a la proteína la proteína para que sea funcional tiene que tener un orden especial y un número específico de aminoácidos en la cadena si no están ahí todos los que se necesitan en el orden correcto no va a funcionar esa proteína y ningún experimento logró algo así como lo que hoy vemos en los seres vivos este y bueno fracaso del experimento también pero supongamos que igualmente se haya podido formar algo así entonces ahora lo que tiene que pasar es que esas moléculas grandes proteínas ácidos nucleicos se combinen para formar membranas estructuras celulares organelos celulares etcétera para formar esas maquinitas que yo les mostré anoche todo eso se tiene que formar para formar las protocélulas que todavía no tienen vida y Fox produjo concentraciones de aminoácidos algunas proteínas que se llaman proteinoides porque no son exactamente proteínas y se formaron esas burbujitas que se ven ahí a la derecha y dijeron ah ven se forman células protocélulas pero las las burbujitas esas son solo eso son solo como burbujas de jabón como gotitas de aceite en la sopa ¿no? están ahí a veces una se une con otra y bueno ¿qué son esas? ¿son células? ¿o son lo que podría llegar a ser una célula? no para nada son una simplemente una manifestación física de esa sustancia que se forma así como en un globito por sus características químicas y físicas ahora así que ahí estamos muchos problemas para esta etapa también ninguna de estas protocélulas tiene un sistema generador de energía o un sistema almacenador de información o un sistema reproductor no se parecen en nada a las células vivas y entonces y fíjense ¿se acuerdan que anoche mostrábamos estos organelos los cloroplastos que forman las sustancias orgánicas que necesitamos para crecer y las mitocondrias ahí abajo que forman la energía que necesitamos para todas las reacciones químicas y todos los procesos como la contracción muscular necesito energía química bueno estos organelos los fabrican en ninguno de las células primitivas ha aparecido ninguno de estos así que y los necesitamos tener así que ¿qué hacemos? bueno supongamos que al final se pudo armar todo es como armar un auto ¿no? pero resulta que le falta el motor aunque tuviera el motor ¿cómo anda el motor? con gasolina con algo energético un combustible que le da energía ¿no? entonces aunque tuviera todas las partes no podría funcionar si no tiene lo más importante que es un generador de energía y como ese generador de energía necesita de proteínas tampoco se podría haber formado porque no tenemos el ADN que es el que tiene la información para fabricar las proteínas pero para fabricar el ADN y el ARN necesitamos proteínas también o sea que los dos son necesarios al mismo tiempo para que empiece a funcionar una célula así que tenemos problemas a este nivel también aunque tengamos todas las partes también no se ha logrado nada que se parezca a una célula viviente y aún así en esta peliculita verde que ustedes ven ahí tiene que haber de qué sirve que la célula haya llegado a vivir si después no se puede reproducir si hubiera muerto y hubiera acabado la vida ahí misma entonces todas las células tendrían que tener también un sistema que haga lo que se veía ahí que son los cromosomas que se dividen y en los seres humanos para que ocurra eso que ustedes ven ahí se necesitan 200 proteínas y si no se pudo fabricar ni siquiera una ¿cómo sabemos que se pudo haber formado algo así? en realidad sabemos que no se pudo haber formado bueno así que resumiendo tenemos problemas con la tierra primitiva ¿se acuerdan? si había oxígeno oxidaba las moléculas si no había oxígeno los redes ultravioletas destruían las moléculas la concentración de las moléculas para que se unan después es un problema la unión es muy difícil en el mundo natural porque no se pueden mezclar las moléculas que no sirven con las que sirven se han producido microesferas pero son como burbujas de jabón no sirven para nada o sea no para la vida digamos así que tenemos graves problemas entonces algunos han dicho bueno si las proteínas no se pueden formar entonces como hoy las proteínas se forman a partir de los ácidos nucleicos primero se tendría que haber formado un ácido nucleico y surgió la teoría del mundo de ARN ¿cuán fácil es? bueno ustedes ahí ven las proteínas que se van formando eso es lo que tiene que pasar tiene que pasar un mecanismo ahí ven ese rollito azul que se ve es una proteína que fue a un organelo ahí abajo están otros dos organelos ahí cuando se producen las proteínas en la célula una va a la mitocondria varias van a la mitocondria a los cloroplastos a distintas partes del cuerpo este así que ¿cuán difícil es eso? bueno algunos piensan primero por eso algunos piensan debe haber habido ácidos nucleicos primero pero también ¿cómo se fabrica un ácido nucleico primero? y el más simple es el ARN y resulta que tenemos una una fíjense acá está ahí está la ahí está el el ADN y de la información que está en esa tirita que se ve azul ahí en el medio fíjense todos esos otros factores que vienen esto es para fabricar un ARN necesitamos todos esos otros factores que son proteínas también ¿y cómo vamos a tener proteínas si todavía no tenemos el material genético necesario? entonces fíjense todas esas estructuras que se ven ahí son proteínas y factores especiales para poder fabricar un ARN ¿y cómo se espera que en el mundo primitivo se haya formado un ARN automáticamente? imposible imposible por eso dice Joyce del Instituto Scripps la interpretación más razonable es que la vida no se inició con ARN ¿y entonces cómo se inició? si todas estas explicaciones no sirven bueno resulta que podemos decir que encima de todo eso un sistema para proveer energía o un sistema para almacenar la información como el origen del ADN no son posibles son graves problemas más significativos por eso y acá fíjense cuando pensamos en el ADN lo que se necesita en las bacterias más simples hoy son tres docenas de productos genéticos proteínas factores de iniciación ADN polimerasa que es una una enzima que fabrica ADN ARN polimerasa y primasa y todos estos nombres raros bueno todo eso son distintas proteínas que se necesitan para fabricar ARN así que el ARN no puede haber surgido por sí solo al principio ¿no? este así que ahora se han sugerido algunas alternativas por ejemplo en un tiempo se pensaba ¿y no habría surgido la vida al borde de los volcanes? pero después vieron que era muy problemático porque ¿cómo juntamos todos los elementos químicos? etc. después pensaron en el fondo del mar están estos resolladeros se llaman son como chimeneas que surgen del interior de la tierra y producen un montón de sustancias químicas que son esas columnas de humo que se ven y fíjense que pensaron ahí abajo hay un montón de bacterias y hay un montón de bichitos que se comen las bacterias y otros que se comen esos otros y hay toda una cadena y hay una vida que vive sin luz ¿no? así que pero tampoco fue demasiado satisfactoria ¿saben cuál es la teoría más popular hoy día para el origen de la vida? que la vida surgió en otro lugar del universo otro lugar del sistema planetario por ejemplo el candidato más popular hoy día es cuál Marte muy bien sí por eso tantas investigaciones tanto conversación acerca de ir a Marte a ver si no hay evidencias de esto del otro para ver si no podría haberse originado la vida en Marte pero sí exactamente entonces si hubo agua y hay unas coloraciones blancas en las rocas a lo mejor se depositó carbonato de calcio y eso acá en la tierra es facilitado por ciertas bacterias y entonces claro habría vida bacterias allá ¿sí? no sí tienen sí tienen y necesitan un progenitor para que la forme no surgen surgen a partir de otro que ya está vivo los virus sí son organismos que no tienen vida los virus pero las bacterias sí son vivas y necesitan un sistema reproductor para dividirse sí de otra bacteria depende de células para poder robarle la maquinaria para fabricar más virus exactamente sí este así que ahora toda la esperanza está puesta en que haya vida en Marte este así que pero ¿qué solución a eso? nada porque si la vida apareció en Marte ¿cómo apareció? sí hay que explicar cómo se originó la vida en Marte y encima después hay que explicar cómo de Marte llegó hasta acá así que fíjense qué interesante este pero bueno ahora con tantos problemas pensando en todas estas distintas ideas y teorías y la falta de evidencia concreta de que algo así realmente pudo haber ocurrido ¿cuál es la otra alternativa que nos queda? ¿no es cierto? esto lo voy a saltear hay confianza en la teoría y los científicos piensan que sí ¿no? que debe haber habido esto tiene que haber ocurrido así que están encerrados en su paradigma del naturalismo si piensan que todo tuvo que ocurrir por sí solo en el mundo natural entonces tiene que haber ocurrido algo así pero la evidencia no apoya esa teoría y entonces ¿qué alternativa tenemos? bueno este la uy perdón la creación ¿es una alternativa razonable? y yo creo que sí porque hemos revisado inteligentemente todos los argumentos y todos los datos que han producido los científicos y encontramos que no han podido producir nada que realmente sirva para formar un ser vivo y entonces ¿qué sugiere eso? sugiere que tuvo que haber habido un diseñador que especifique cómo tenían que ocurrir las cosas ¿no? la información compleja que está en el ADN y entonces claro la ciencia está en una crisis porque se han encerrado en este callejón ¿no? decir que todo se originó por un proceso puramente natural y ese callejón no tiene salida tiene que haber sido solo por un proceso natural pero la evidencia no apoya eso entonces ¿cuál es la solución? bueno me parece a mí que la creación es otra teoría nosotros pensamos que es mucho más que una teoría ¿no? pero es una explicación que nosotros incluso pensamos es más razonable que la teoría que acabamos de describir de la biogénesis se hace más razonable porque investigamos todo lo que se hizo todos los argumentos y vemos que no sirven para poder explicar el origen de la vida ¿no? la complejidad de las macromoléculas los procesos fisiológicos están más de acuerdo con un diseño inteligente que con una explicación evolutiva naturalista ¿no? en conclusión uy perdón dice Elena White en la educación cristiana existe un esfuerzo constante en querer explicar las obras de la creación como resultado de causas naturales el razonamiento humano se acepta aún por aquellos que profesan ser cristianos en oposición a los hechos claros de la escritura Dios ha permitido que un raudal de luz sea vertido sobre el mundo tanto en la ciencia como en el arte pero cuando los hombres que profesan ser científicos tratan estos asuntos desde un punto de vista meramente humano seguramente llegarán a conclusiones equivocadas fíjense que bárbaro ¿no? tenemos esta confirmación adicional de la pluma expirada de que justamente cuando nos apartamos de lo que dice el registro bíblico que es la palabra de Dios es la verdad estamos en graves graves problemas y no vamos a poder explicar nada separados de lo que dice la palabra de Dios así que me parece que podemos estar confiados en lo que dice el salmista porque él dijo y fue hecho él mandó y surgió y cuando vemos los resultados de estos experimentos el fracaso de estos intentos de explicarlo de una manera diferente a lo que dice la Biblia cuando vemos esos fracasos nos da más confianza todavía en la palabra de Dios en lo que dice la Biblia que él mandó y existió bueno muchas gracias ahí termina la presentación más información pueden encontrarla en este sitio web del Instituto de Investigaciones en Geosciencia grisda.org así que los invito a que entren ahí y busquen hay muchos artículos interesantes están las copias de la revista Ciencia de los Orígenes y una cantidad de otra información y videos que les va a encantar relacionados con todos estos temas que estamos tratando muchas gracias